Hoy te traigo esta skin de muy muy cerca con todos sus detalles en cámara libre. Dime en los comentarios qué skin te gustaría ver de muy muy cerca. Y sobre todo no olvides de suscribirte y seguir a la manada. Porque como ya sabéis, antes que nada, muy buenas manada. Gracias por ver el video.